Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis donde vamos a analizar el programa número 11 de la sexta edición de Tu Cara Me Suena, pero primero, como siempre, dentro, intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a un nuevo análisis de Tu Cara Me Suena después del parón que tuvo el programa durante el puente de diciembre, pues se le echaba de menos a Tu Cara Me Suena y ya teníamos muchísimas ganas de volver a tener una nueva gala, una nueva bala en esta ocasión, una nueva gala y en esta ocasión la gala número 11. Sí que es verdad que todas las series, programas y demás que no se han podido emitir, en este caso por el puente de diciembre, se les ha echado mucho de menos, pues Tiempos de Guerra, Tu Cara Me Suena, Estoy Vivo y ahora que no se va a ver durante muchísimo tiempo algunos de ellos, como por ejemplo Tiempos de Guerra o Estoy Vivo, pues va a ser muchísimo más complicado. Pero bueno, nos vamos a centrar en la gala número 11, en el programa número 11, en esta ocasión de Tu Cara Me Suena, en el cual hemos vivido un programa que la verdad no ha estado, es decir, ha tenido, ha sido muy fácil en este caso, yo os lo digo directamente, votar. Es decir, poner el 4, el 11, el 12, yo creo que ha sido una semana muy sencilla. Hay semanas que verdaderamente ya os decía, esta actuación estaba muy bien, pero le tengo que dar tanto, esta actuación estaba muy bien, le tengo que dar tanto. Pero bueno, vamos allá con mis puntuaciones. El número 4, en esta ocasión es para Fran Dieli, con su imitación de Ricky Martin. Sinceramente me ha parecido una de las peores actuaciones que ha hecho Fran Dieli, en Tu Cara Me Suena. No he visto a Ricky Martin por ninguna parte y aunque ha tenido actitud en el escenario, pero sinceramente, imitación, no he visto nada. El 5 es para Pepa Niorte, con su imitación de Lolita. Así que es verdad que Secundela Rosa, como invitado, me ha gustado mucho, como Jean Manuel Serrat. Pero Pepa Niorte yo creo que ha hecho el esfuerzo, ha hecho la intención de la imitación de Lolita, pero imitar a Lolita es muy, muy complicado y creo que Pepa Niorte en esta ocasión no lo ha conseguido. El 6 ha sido para David Amor, con su imitación de Baltimora. Yo creo que no ha sido una de las peores actuaciones, ni de lejos, de David Amor. Creo que ha sido una actuación que verdaderamente no se merecía la unanimidad de los 4, creo que verdaderamente se merecía una puntuación más alta. Y al menos el 6 mío es para David Amor. El 7 ha sido para la terremoto de Alcorcón, con su imitación de Anita Ward. Creo que, igual que David Amor, creo que no ha sido ni de lejos una de las peores actuaciones de la terremoto de Alcorcón. Creo que ha sido una actuación muy buena, muy positiva, con actitud, con una puesta en escena bastante fuerte. Y el 7 directamente es para ella. El 8 para Lucía Jiménez, como Texas, también. O sea, ha sido una actuación que ha destacado más que otras, que las anteriores que hemos dicho de este programa número 11. Pero si, por ejemplo, hubiese sido un programa en el cual hubiese tenido muchísimo más nivel, seguramente a lo mejor Lucía Jiménez hubiese estado un poquito más bajo en mis puntuaciones. Pero ha sido una actuación que, bueno, me ha parecido entretenida. De imitación estaba, la verdad, justa, pero ha sido una imitación bastante buena. 9, Lucía Gil, como Jeanette. Creo que se veía a Lucía Gil en muchos momentos, en la imitación en otros momentos. Tampoco ha sido una de sus mejores actuaciones. Y se ha hecho Lucía Gil, gracias al voto del público, ha ganado la gala directamente. O sea, creo que de todas las actuaciones no ha sido la actuación que merecía ganar. Pero bueno, hemos tenido ahí la victoria de Lucía Gil, que creo que es la segunda vez que gana una gala. El 10 para Diana Navarro, como Concha Velasco. Creo que Diana Navarro ha hecho una actuación muy sobresaliente con Concha Velasco. Con muchísimos momentos de gestos, de voz. Es muy difícil también imitar a Concha Velasco. Y yo creo que Diana Navarro sin duda se ha hecho una gran actuación hoy. El 11 para Raúl Pérez, como James Arthur. Creo que Raúl Pérez lleva unas semanas que la verdad me está gustando mucho. Yo creo que fue desde aquella vez que me dijisteis, ¿por qué le has dado esa apuntación tan baja a Raúl Pérez? Y desde entonces, no sé, parece que Raúl Pérez me está gustando más semana tras semana. Y hoy ha tenido una de sus mejores actuaciones. No la mejor, pero ha hecho una imitación brutal, sin duda. Y el 12 en esta ocasión sería para Miquel Fernández con su imitación de Xtreme. Sin duda yo creo que me ha puesto los pelos de punta. Ha sido una actuación que en cuanto la he visto me hubiese encantado, por supuesto, verla en directo. Ha sido una actuación muy, muy, muy buena. Y para mí ha sido sin duda la mejor de la noche y por eso el 12 va directamente para él. En general la gala, pues me ha parecido una gala muy entretenida. Momentos en los que me he partido absolutamente de risa. Y bueno, deseando ver la próxima gala de Tu Cara Me Suena. Que como no, la analizaremos aquí en Play Game. También me podéis dejar en comentarios cuál ha sido vuestra actuación preferida de la noche. ¿Quién creéis vosotros que debería haber ganado? O a lo mejor si estáis completamente satisfechos de que haya ganado Lucía Gil. Cualquier cosita me lo podéis dejar abajo en comentarios. Y votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Play Game. Donde analizaremos el programa número 12 de Tu Cara Me Suena. Así que no te lo puedes perder. Dale a la campanita que le voy a suscribir. Para que no te pierdas ningún análisis de Tu Cara Me Suena aquí en Play Game. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Chau.